Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Buenas noches. El pero, la primera parte, no me gustó mucho. No entramos muy bien, no hicimos lo que preparamos para el partido porque sabíamos cómo iba a ser el planteamiento de Puebla. Y era un partido que generaba paciencia y circulaciones de balón muy largas. Y lo trabajamos intensivamente y en los primeros 20 minutos perdíamos el balón al final de 3, 4 pases porque queríamos entrar con prisa en zonas donde no teníamos opción de entrar. Entonces cuando el adversario se defiende con una línea de 5 más 3, dejando 2 adelante, es claro que tú tienes que mover mucho el bloque adversario para poder entrar. Y lo hemos hecho. Entonces regalamos balones, que ese es el pero, regalar balones casi a veces sin presión. Y nos faltó paciencia. Y después el segundo gol, si lo van a mirar, es exactamente contrario. Circulaciones de un lado a otro constantes hasta encontrar la ventaja en un lado, porque por dentro es difícil. Entonces, eso fue el pero. Correcciones al entretiempo y obviamente una segunda parte muy diferente, en que los jugadores se enfocaron y han sido muy serios. Porque después también a mí me enoja si estás ganando 3-0, empiezas a circular despacio y a hacer cosas con el balón que no debes. Entonces la ambición de querer siempre más. Y ahí la segunda mitad fue muy diferente, muy competente de mis jugadores. Y después, ya sé lo que se va a decir, parece fácil. Parece siempre fácil cuando Toluca gana, parece siempre fácil. El tema es que Puebla, aunque no está ganando sus partidos, perdió en la segunda fecha 4-1 con Ecaxa, 2-0 con Inter de Miami en el Leagues Cup. Y todos los otros partidos perdió por un gol, sus derrotas. Pero con Toluca es siempre fácil. Cuando Toluca gana 1-0 y Volpi es la figura y si no es por Volpi se pierde. Cuando Volpi hace 3 paradas y Alisson hace 7. Pero Toluca casi pierde o casi no gana. Cuando Toluca gana fácil es el adversario que pobre, que no juega nada. Pero ahí vamos y ahí estamos. Y yo digo esto, no es por mí, es por mis jugadores. Porque me quedé con la sensación que después del partido de Querétaro, que habíamos perdido. En serio. En una cancha donde no se ganaba desde 2018, 11 torneos, o 2019. Y un equipo que no perdía a 4 partidos. Y donde Tigres perdió 1-0. Y nosotros, si no es por la contundencia, tendríamos un resultado mucho más fácil. Pero después, el adversario está perdiendo 1-0, juega en su casa, te empieza a despejar balones para la área. Y claro, después nos cuesta. Pero en serio, me quedé con la sensación que no habíamos ganado en Querétaro. Pero está bien, todo bien. Seguimos. Hoy, gran partido. Esta es la cara del equipo que yo quiero. En la segunda mitad y en la primera, a espacio. Siguiente pregunta, saludamos a Andrés Islas de Fox Sports. Adelante Andrés. Gracias, Mau. ¿Qué tal? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, tú. Gracias. Pero lo primero, preguntarte, de todo esto que hablas del partido, hace un plano general, desde el semestre pasado hablabas de buscar el equilibrio, qué es lo que querías con este Toluca, y el nivel ofensiva se ha visto bastante bien, en defensiva reciben pocos goles, incluso hoy se van sin recibir siquiera uno. Preguntarte si ya encontró Toluca ese equilibrio que tú deseas, o qué es lo que puede faltar para hacer clic de cara al cierre de tu mano. No, necesitamos continuar a trabajar en el tema del equilibrio, que es lo que más me preocupa cuando quiero un equipo que maneje tanto tiempo el balón y que ponga tanta gente en el proceso ofensivo. El equilibrio es la clave. Estamos a dos partidos sin sufrir goles, lo que es bueno, somos hoy por hoy la segunda defensa mejor del campeonato. Y el tema más importante es exactamente el equilibrio. Después, parece que siempre jugamos solos, a veces parece que es un pecado que los adversarios tengan oportunidades. Lo vuelvo a decir, no vengo para aquí llorar, pero a veces, y lo que yo quiero es defender mis jugadores, defender mis jugadores y darles mérito cuando ellos merecen y darles en la cabeza cuando ellos merecen también, como fue con Santos, así de simple. Pero, para mí, en un equipo grande, que quiere ser grande, que quiere proponer y quiere atacar, el equipo tiene que saber defender con menos jugadores, porque pone muchos en el proceso ofensivo. Hoy era un 8 contra 8, un 9 contra 8, casi en 40 metros. Pero es así, y no es una crítica a mi colega, hay planteamientos de estos, y nosotros tenemos la obligación de ultrapasarlos. Entonces, equilibrio. Ese es el trabajo que continuamos a hacer cuando atacamos. Marca ataque, recuperar rápido, ser un poquito más agresivos en la presión sobre el balón. Pero bueno, vamos trabajando en silencio y que los números hablen por nosotros. Siguiente pregunta, se lo damos a Miguel Ángel Luis Castillo, adelante, la octava, perdón, adelante, Miguel. Gracias, aquí en frente, profe. En los últimos tiempos ha vuelto usted una voz necesaria y crítica en el fútbol mexicano. Dix Cop, regla de menores, hoy que el Deportivo Toluca ahí está buscando liderato y visualizando lo que viene a futuro. Cierre de torneo y después un parón tan largo de 18 promedio, 20 días. ¿Es benéfico para el fútbol mexicano, para un club que está buscando el campeonato, parar tanto tiempo, 20 días cuando vienen competencias? Seguramente muchos dirán, falta mucho, pero ya estamos a la vuelta de la esquina de la parte final del torneo. Hola Miguel, ¿cómo estás? A ver, el parón es para todos, no es para Toluca. Entonces, si beneficia o no, a mí, yo creo que me beneficia porque me da tiempo para trabajar. Obvio que el parón es mayor porque hay una fecha FIFA, entonces se hace mayor y después hay la liguilla, el play-in, y obviamente eso te da tiempo para entrenar. Y eso me deja muy feliz, muy feliz. Mi equipo juega siempre mejor cuando tiene tiempo para entrenar. Y porque yo creo, soy un fanático del entrenamiento, yo creo que es el proceso principal que te hace un equipo jugar como el entrenador quiere, corregir errores, y eso solo haces, ok, puedes tener estrategias de video y esto y aquello, pero solo en la cancha trabajando. Y con tiempo, pues obviamente, podremos trabajar lo que después viene y recuperar jugadores como El Niño, como Fede, que hoy no pareció que venía de lesión, pero viene, y recuperar todos estos jugadores. A ver, qué bueno que hablas del tema de la regla de menores, porque yo quería aquí decir una cosa, porque tengo el derecho de defenderme. Quiero mandar un abrazo muy grande a Paco Gabriel de Anda y a Ricardo Peláez, son dos figuras muy importantes del fútbol mexicano, muy respetados, les tengo un gran cariño y una gran admiración por su trayectoria, y son personas que hablan de fútbol con conocimiento. Y yo me gusta mucho escucharlos, pero tengo, y respeto las opiniones sobre Paiva, en cuanto entrenador, pero cuando las cosas no son verdad, yo tengo que defenderme, por lo menos, porque ellos, como hablan para mucha gente, después pasa una imagen y una idea de cosas que no son reales. Entonces, dicen, Ricardo y Paco dicen que yo solo hablo de la regla de menores cuando pierdo. Bueno, solo perdemos un partido con Santos. Hablé de la regla de menores, sí, estaba ahí, Mauricio. La tercera pregunta que me han hecho fue un periodista de TUDN que me preguntó la opinión sobre la regla de menores. ¿Correcto, Mauricio? Y yo contesté, por educación, a vuestro y respeto a vuestro trabajo. Hasta hoy aquí nunca falté a respeto a ninguno de ustedes y contesté a todas las preguntas y siempre lo haré. Entonces, pero antes, aquí en esta misma silla contra Tijuana, donde Violante hace dos goles, hablé de la regla de menores. Y en otras entrevistas hablé de la regla de menores. Entonces, no quiero, vuelvo a decir, mucho respeto, mucha admiración por estos dos señores del fútbol mexicano, que no se enfaden conmigo, yo tampoco estoy enfadado con ellos, pero tengo el derecho de defenderme y decir que hablo de la regla de los menores cuando me preguntan solo esto, y no cuando pierdo. Y hablé cuando perdí porque me preguntaron. Entonces, quería esclarecer esto, porque a veces, esto dicho muchas veces parece una verdad y no es una verdad. Y no tiene nada que ver con la opinión sobre PAIBA. Eso es otra cosa y yo la respetaré siempre. Ahora, la verdad es la verdad y la verdad hay que respetarla. Siguiente pregunta, saludamos a Eric Morales de Fox Deportes. Hola, Eric. Buenas noches. Acabo. Hola, Eric, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Nuevamente, Toluca es fuerte en casa y saca un buen resultado, si bien de visitas se le ha complicado más al equipo, pero viendo después de tantas fechas y a pocas fechas de que cierre el torneo regular, después de que le llegue en el guía, ¿se atreve Renato Paiva a decir para qué está este torneo que esté torneo? Ya lo he dicho desde el inicio, Eric. Ya lo he dicho desde el inicio. Mucha gente habla en la obligación de ser campeón. Para mí en el deporte no hay obligación de ganar, hay obligación de querer ganar, hay obligación de trabajar y competir para ganar. Y aquí se dice, por la inversión y por esto y aquello, Toluca es obligado a salir campeón. Sí, y Tigres, y Monterrey, y América, y Cruz Azul, y Chivas, y Pumas, no están en el campeonato. No tienen plantillas tan buenas como las nuestras, o como la nuestra, perdón. Tenemos la obligación, he dicho en esta silla y voy a decir siempre, tenemos la obligación de pelear todos los partidos hasta el último minuto y pelear todos los juegos para ganarlos y para salir campeón. Somos candidatos a ser campeones. No tenemos la obligación, para mí, mi opinión, no tenemos obligación de ser campeones, porque en el deporte no hay obligación de ganar. Cuando yo he dicho que no prometo títulos, se cayeron encima de mí. ¿Cómo voy a prometer? Guardiola no promete títulos y gana casi todo. A ver, decir que tengo la obligación, para mí, de salir campeón es faltar al respeto a América, a Cruz Azul, que también compiten, a Monterrey, a Tigres, a todos nosotros que tienen plantillas tan buenas como la nuestra, tan buenas como la nuestra. Si me dices, Toluca es la mejor plantilla de lejos, con mucha diferencia en el campeonato mexicano, bueno, ahí te digo que la obligación de salir campeón puede aumentar un poquito, es verdad, te hace más favorito. Pero no pasa eso, no pasa eso. Hay unos cuantos equipos que pueden salir campeones. Nosotros vamos, la promesa es pelear, dejar todo en la cancha, trabajar muchísimo para partido tras partido, dar los pasos adelante y llegar a una final y poder ganarla. Eso es lo que nosotros podemos prometer. Más que eso, yo no voy a prometer, y muy contento con la, muy consciente de la inversión, que repito, no es la única inversión en el fútbol mexicano, muy contento con la inversión. La inversión te trae jugadores, pero después hay que acoplarlos y hacer de los jugadores un equipo. Eso es lo más importante. Por ejemplo, hoy el niño no juega, estaba percibiendo las cosas, entrenando y jugando, y chao, y se lesionó. Entonces, esperar que vuelva para percibir nuestras ideas. Entonces, en eso estamos y es eso que prometemos a nuestra afición. Dos últimas preguntas, saludamos a Jesús García de Vigo Sports. Adelante, Jesús. Gracias, Mago. ¿Qué tal, profe? Por aquí, también abajo. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto en saludar. Y también preguntarle, continuando con el análisis del partido, profesor, el tema de que le dio muchos minutos más a varios jóvenes, el tema de Víctor, Clever, también de Violante que estuvo. ¿Qué sensación le dejaron a estos jóvenes? ¿Les dio más de 30 minutitos en el análisis? ¿Cómo los dio frente a este partido? Bueno, voy a hablar de la regla de los minutos. Me preguntaron. Y hoy ganamos. A ver, yo he dicho desde el primer momento que íbamos a cumplir la regla, pero era una gestión entre tener que ganar y tener que poner jugadores jóvenes, que algunos de ellos no están tan preparados. Y eso quedó claro hoy. Entonces, el tema es, si vas a mirar la tabla de los minutos, ¿quién está abajo? Cruz Azul, Tigres, Toluca, y en la clasificación, ¿quién está encima? Cruz Azul, Toluca, Tigres, pues no hay coincidencia. Y tienes que manejar este equilibrio. Y yo, obviamente, el compromiso, mismo que entienda que no soy contra la regla, pero entienda que se deben hacer más cosas para mejorar la regla, obviamente el compromiso, como es una regla, es cumplir la regla. Entonces, vamos a cumplirla y gestionar partido a partido, sea con el once que iniciamos, sea que después con la historia del partido, poner más jugadores, cuando ya garantizas un resultado. Si no lo garantizas, tienes que ponernos de igual forma. Pero esa es la gestión que yo y mi cuerpo técnico estamos haciendo partido tras partido, contando los minutos que tenemos, lo que falta, y la planificación para los cinco partidos que faltaban. Así estamos trabajando. Última pregunta, saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante, Víctor. Gracias. ¿Qué tal, profe? Hola. Hubo una jugada muy curiosa en el primer tiempo. Gallardo estaba cerca de usted, usted lo sostiene en el brazo y le dice que suba. Gallardo sube, recibe un pase, un trazo largo, manda la diagonal a Vega y de ahí se pierde la jugada. Después se arma la contra del Puebla y solamente quedaron tres defensas, se coloca defendiendo. Gallardo ya no bajó. Afortunadamente esa jugada del Puebla no trascendió. Por eso me gustaría preguntarle si nos puede explicar en qué momento, dentro de su esquema, de su estilo, es importante que un lateral suba y en qué momento es importante que un lateral baje, o sea, quede en su posicionamiento. Qué simple que viaje con el balón, como digo a todos mis jugadores. El equipo tiene que viajar con el balón para estar todo junto para atacar. Cuando pierdes el balón tienes una fuerte transición defensiva porque estás junto y cuando tienes que defender el equipo tiene que estar junto. Espacio entre líneas, espacio entre líneas y espacio de los jugadores en la misma línea. Entonces, el tema es que estabas ganando 2-0 y querías jugar de primero. Cuando estabas sufriendo una presión muy fuerte. Y cuando tú abres tu equipo para salir a jugar y te presionan, si tú no eres claro en lo que estás a hacer y te ganan el balón, con el equipo abierto, si te ponen un balón por dentro, casi es una oportunidad de gol clara porque el equipo se abre para tener más espacio para jugar. Entonces, ellos saben cómo trabajamos las cosas y de ahí el regaño, la observación a Gallardo, que aún peor porque estaba solo. Podría haberse quedado con el balón porque cuando sufres presiones fuertes encima, ahí tienes otras estrategias de jugar. Él estaba solo y ha querido acelerar una jugada poniendo el balón en una zona donde estaban adversarios. Entonces, es el decidir mejor en función de dónde están tus colegas, de dónde están los adversarios y de dónde está el espacio. Es eso que él tiene que hacer. Entonces, lo que yo pido a mis laterales, sea en un sistema de tres centrales, sea en un sistema de dos centrales, es que cuando tenemos balón, que ataquen. Que ataquen por fuera, que ataquen por dentro, pero que ataquen. Otra vez lo mismo. Equipo que quiere poner mucha gente adelante y obviamente los equilibrios los hacen otros jugadores. Ellos saben de eso. Cuando pierdes el balón, si es de tu lado hay que presionar, si no es de tu lado hay que recuperar y volver para atrás. Y ayudar a los que están equilibrando. Entonces, es lo que yo pido a mis laterales, pero que perciban que muchas veces ellos son los que dan amplitud y que por muchas veces son ellos que abren las defensas adversarias. Hoy, creo que Gallardo tiene dos asistencias, creo. Entonces, ese es el trabajo que yo les pido. Gracias, profesor. ¿Todo? Muchas gracias. Buenas noches, señores. Muchas gracias. A volar alto. Con la motivación a tope, Gacelo López afirmó que los Diablos buscan dar un paso más en la LixCov 2024 este martes ante Rapids. Los Diablos Rujos buscarán hacer su mejor partido ante Colorado Rapids, un rival con el que se encuentran de nuevo y que enfrentarán en este 2024 con la firme intención de dar un paso más y es que el objetivo es uno, que del campeón de la LixCov se ha trabajado para eso, manifestó el delantero Edgar Iván Gacelo López, quien ante Houston Dynamo vivió una noche inolvidable, toda vez que fue el encargado de marcar prácticamente en la última jugada para el empate 2-2 y en penales, definir el pase a octavos de final clavando el último tiro. Contentos por un paso más, todavía nos quedan, pero contento por seguir avanzando y a seguir mejorando, afirmó. El atacante hizo un recuerdo de lo que ha sido la LixCov 2024 para los Diablos. Largos viajes, entrenamientos a altas temperaturas y rivales exigentes, pero se conocían las condiciones de competencia y la unión. El buen fútbol y el apoyo de la afición se han hecho presentes, lo que hace pensar que se puede llegar al objetivo. Desde un principio que iniciamos los entrenamientos sabíamos que serían dos torneos, era primero enfocarnos en las primeras cuatro jornadas que tuvimos en la liga, creo que lo hicimos bien y ahora ya acá, enfocarnos de nuevo en este torneo y esperamos salir campeones. El equipo está mejor que nunca, lo siento a todos muy unidos, unidos entre nosotros como afición y la verdad que muy contento con ello. Yo pienso que sí. Gazzello comentó que el camino no ha sido sencillo, tras dar cuenta de Chicago Fire, Kansas City y Houston Dynamo, y sobre este juego más reciente detalló. Fue un muy buen equipo, siento que jugaron muy bien. Igual siento que nosotros no salimos en el mejor día, pero a veces toca así. Puedes dar uno de los mejores partidos, no metes goles y pierdes. Ahora nos tocó no jugar uno de los mejores partidos y ganar, que es lo importante. En lo personal, Edgar Iván López vivió una noche muy especial, porque dio el empate y ejecutó el penal decisivo, que va a quedar grabado para siempre. Tenía la sensación de que algo podía pasar porque yo estaba yendo a primer poste y dos tiros de esquina ante Jesús me comenta que le cambiara, que yo me fuera a segundo. Y a mí me gusta más ir a segundo, la verdad, porque siento que pasan muchos balones. Entonces fue así como pasó, y no sé. Justo cuando va el balón estaba Santiago y Jesús de ahí, y pensé, espero que uno de los dos lo gane, y si sale por acá voy a cerrar. Y justo la gana Jesús y viene hacia donde yo estaba, explicó. Gacelo remató con exactitud y ganas, pues como ofensivo uno siempre quiere hacer goles. Ya tenía un rato sin marcar y ya tenía muchas ganas de hacerlo y se dio en este escenario tan bonito. Minutos más tarde en los penales y luego de que golpea a tajón uno, le tocó cerrar la tanda de penales y definir el pase a octavos. Ya estando ahí, decide su un lado para tirarlo. Salió muy esquinado y el portero se lanzó para el otro perfil, pero al final fue pegado al poste que dicen que son los mejores penales. Salió ahí, qué bueno que salió ahí. Igual bien que el portero se lanzó hacia el otro lado. El festejo lo hizo aún más especial, pues evocó al basquetbolista Stephen Curry. Lo he visto varias veces que cuando mete un triple o así, hace esa seña y no sé, se me vino a la mente. En dado caso que alguien falle uno y me toque el último, lo voy a hacer. A parte ahí estaba la porra que ya estaba desde el calentamiento gritándonos cosas y cosas. Y dije, ¿por qué no? Ahora los diablos están listos para llegar al Leeds Sporting Goods Park para enfrentar a Colorado Rapids, equipo al que enfrentaron el año pasado y golearon 4-1 en fase de grupos. Llegan motivados, pero conscientes de que el buen fútbol debe reaparecer para superar la fase, ahora con Denver, que ya los conocemos tan bien. Ya habíamos jugado. Nada, tratar de hacer nuestro mejor partido y ganar. Por otro lado, no fuimos eficaces en el área. Renato Paiva consideró que pese a la eliminación ante Colorado Rapids, los diablos dieron su mejor partido de la Leeds Cup 2024. El director técnico Renato Paiva consideró que ante Colorado Rapids, los diablos ofrecieron su mejor partido dentro de la Leeds Cup 2024. Lamentablemente faltó eficacia en el área y esto costó la eliminación en la fase de octavos de final. En conferencia de prensa al finalizar el juego, el portugués dijo, hoy fue seguramente el mejor partido que hemos hecho en esta copa, el más completo del primero al último minuto, donde generamos, generamos y generamos de diferentes formas, pero la eficacia delante de la portería vuelve a penalizarnos y echarnos fuera de una competición. En este sentido puntualizó que los rojos tuvieron 19 tiros al arco, balones al palo, grandes oportunidades y el adversario te ha hecho 2 tiros al arco y te hace 2 goles. Y añadió, al contrario del último partido donde si pierdes puedes decir, bueno, no hemos hecho lo suficiente o lo que debíamos haber hecho para ganar, hoy hemos hecho de más y no ganamos. Para mí claramente los chicos han hecho un gran trabajo desde la construcción hasta la generación de oportunidades, después del último pase y la definición no salió y ni siquiera el adversario no llegó tantas veces para que digan que defendemos mal, pero las que llegó fue muy eficaz y perdemos el partido. Paiva consideró que pese a la eliminación en octavos de final, la participación en la Leeds Cup 2024 deja cosas positivas y no es un fracaso, ni un fracaso ni un mal torneo. En un torneo donde ganas de 4 partidos, ganas 2 en los 90 minutos, quedas en primer lugar en tu grupo, ganas en los 16 avos de final por penales, en un partido en que ha sido tu peor partido y hoy haces el mejor partido del torneo y te quedas fuera, no puede decir que es un fracaso. Yo no me quedo solo con los números de los resultados, me quedo con todo lo que el equipo ha hecho. No puedo decir que fue un fracaso, obviamente no pasas, no estamos felices, fallas ahí, pero de un fracaso, de un mal torneo no estoy de acuerdo, concluyó.